Esta mañana se dio a conocer que la obra de la institución educativa Dr. Luis Alberto Sánchez tiene un avance en la etapa de la contingencia de un 87%, culminándose a fines de mes para el traslado de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria durante el tiempo del proyecto. La obra inició el 22 de noviembre del 2023 y en la actualidad tiene un 6.83% de avance total, programándose su culminación para el 2025. La contingencia incluye la construcción de tres módulos en drywall con cobertura, losa de concreto, veredas, instalaciones sanitarias, cableado eléctrico, puertas y ventanas. Toda la comunidad del Colegio Luis Alberto Sánchez, profesores, estudiantes, padres de familia, están muy contentos y viendo que se está cumpliendo con el cronograma. Región Tacna, la que mira de frente al mañana.